Aquí estamos, hoy me presento, soy Jassiel, hoy voy a pasarme el micrach, empezamos talando madera Ya vamos, ya, necesito Vamos a talar más madera Veo una aldea Lo primero a primero vamos a agarrar el trigo Vamos a buscar, vamos a ver que tienen los aldeanos aquí, guardo el espagos, por si acaso si me matan, vamos a matar al lago en golem Ya tenemos mesa de crasteo, la pongo, nos crasteamos, todo lo importante Vamos a ir ahí a matarlo Vamos a pegarle con el hacha Corramos, corramos Ahora vamos a hacer el puente Vamos a hacer Vamos a hacerlo a maneras Ahora vamos a matarlo Primer golpe Vamos a matar Vamos a dejarlo sin hierro Se me rompió el hacha No importa, vamos a pegarle con la espada Vamos matándole Eso lo matamos Dejen un like Y suscribirse Porque pronto Se van a sorprender Cuando llegan los millones de likes Pero antes Vamos a hacer un pico Pico de hierro Ahora nos hacemos palos Pero antes vamos a ir a buscar madera Vamos un segundo Vuelvo un segundo Ahora chicos Tenemos la madera Vamos a agarrar más madera Cuando Cuando Iba a hacer lo que yo hace Agarré Hice un hacha Vamos a hacer una asada Ahora Agarramos Agarramos trigo Paja Ahora Ahora vamos a Estrarte Ahora Ahora Vamos a ir a A buscar más comida Justamente aquí en la oveja Vamos a cambiar con italiano No sé qué pasó Pero Vendían las cosas muy caras Vamos a buscar más trigo Justo aquí Vamos a ir ahí Vamos a agarrar bastante Para poder cambiar Por esmeraldas Ahora Vamos a agarrar más Pillar más Vamos a agarrar más que dormir dormimos ahora vamos a ya tenemos el vamos a ir a a cambiar con el aldeano quítate hombre o no lo maté por suerte nadie se ha liberado aquí